Accede Hernández, cántale, claro que si amigo Baltaño, ay, 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 dolor Se me olvidó tu sonrisa, se me olvidó tu corazón Ya ni me acuerdo de tus besos, que no están borrados el tiempo Ya tu amor se me olvidó Se me olvidaron tus detalles Y tu fragancia se alejó al atardecer Por ti yo haré un nuevo norte, cerraré la puerta al pasado y a tu amor Y voy a recopilar mi corazón Voy a recoger los trozos que dejó tu mal amor Y voy, voy a comenzar de nuevo Voy a echar a andar el tiempo y a mi vida Darle color Sobreviví Porque no extraño tus caricias Porque en la noche ya no extraño Tu pasión y tus besos Y al amanecer vuelvo a nacer Sobreviví Porque no extraño tu mirada Porque el tiempo se encargó Que borrar hasta tu nombre Solo sé que te olvidé Pero sobreviví Se me olvidaron tus gestos Y en mi bolsillo roto Y en mi bolsillo roto ya no hay recuerdos Por ti yo haré un nuevo norte Cerraré la puerta al pasado y a tu amor Y voy a recopilar mi corazón Voy a recoger los trozos que dejó tu mal amor Y voy, voy a comenzar de nuevo Voy a echar a andar el tiempo y a mi vida Darle color Sobreviví Porque no extraño tus caricias Porque en la noche ya no extraño Tu pasión y tus besos Y al amanecer vuelvo a nacer Sobreviví Porque no extraño tu mirada Porque el tiempo se encargó Que borrar hasta tu nombre Solo sé que te olvidé Pero sobreviví Sobreviví Porque no extraño tus caricias Porque en la noche ya no extraño Tu pasión y tus besos Y al amanecer vuelvo a nacer Sobreviví 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 Sobreviví